Y bueno, agradecerle este pequeño homenaje o reconocimiento a nuestra federación y esperar dejarlo en lo más alto posible a nuestro querido deporte que es el fútbol de salón que fue creado en nuestro país en el año 1930 y de ese entonces seguimos luchando por este hermoso deporte. Les llamamos muchísimas gracias. Un gran orgullo, Guillermo, una vez más, competir a nivel internacional. En este caso vamos a representar a Uruguay en el Mundial de México a partir del próximo lunes. La ilusión es intacta. Sabemos el desafío que implica. Defender a Uruguay, que en este caso, no es un lugar para el poder de nuestra federación. Somos un día incluido al presidente de la ciudad. Así que bueno, toda la responsabilidad como uruguayo y como floridense dejar una vez más bien representado dentro y sobre todo fuera de la cancha a nuestra querida ciudad. Yo tengo el gusto de tener un camino recorrido en este deporte. De competir internacionalmente desde muy jovencito, desde 16 años y por ahí Guillermo me conoce como el floridense. Para mí es motivo de orgullo. Le deseo la máxima de la suerte con la celeste y con la albirroja porque la verdad que vamos a estar pendientes. Por suerte también tenemos la cobertura de medios floridenses. También sabemos que van amigos a cubrir por la que vamos a tener tanto de todas las expectativas de que van a estar viviendo de minuto a minuto. No le voy a dar ningún consejo, ninguna recomendación porque sé que estamos muy bien representados. Sé que ya son motivo de orgullo para Florida. Y bueno, para nosotros solamente queríamos estar a la altura de este gran momento que van a estar viviendo. Haciendo la entrega de las tradicional banderas y estar compartiendo con ustedes. Por supuesto que pueden contar con el gobierno departamental para todo lo que haga falta.